...hemos estado de las cosas en una pelea colectiva, al frente de una pelea en la cual intervinieron muchísimos... ...como Radio Pública nos parecía que era muy importante generar un primer encuentro de músicos, de productores, de toda la gente que está involucrada en la movida artística en relación con la música, para comenzar a pensar la nueva ley de la música. La ley de la música que fue aprobada el año pasado y que tenemos el honor de haber sido designado junto con Celsa Melgoula en la vicepresidencia y yo en la presidencia, lo que propone es una ley de fomento a la actividad musical. Este instituto que va a tener una sede en cada región cultural, no es que nace con una sede central y después va a haber alguna delegación, etcétera, etcétera, sino que nace con seis sedes, una en cada región cultural, NEA, NOA, Nuevo Cuyo, Centro, Metropolitana y Patagonia. Va a apuntar al fomento de la actividad musical en seis áreas, sobre todo música en vivo, que luego de la tragedia de Cromañón la actividad musical no se recuperó en cuanto a la circulación de música en vivo, se va a fomentar fuertemente con los circuitos estables de música en vivo en cada región cultural, la posibilidad de fomentar la producción a través de vales para fabricar discos, para imprimir láminas, para tutoría DVD, para hora de grabación, la posibilidad de mejorar la formación integral del músico, no sólo en la ejecución de un instrumento, sino también en el conocimiento de sus derechos intelectuales y laborales, para que cuando el día de mañana un músico firme un contrato, no esté firmando algo que lo perjudica. La ley permite regular en dos aspectos. Uno, cuando viene un artista extranjero, tiene que haber sí o sí un telonero nacional, un artista nacional que pueda desarrollar su arte en media hora, y no sólo que lo vea una convocatoria amplia de gente, sino también cobrar el derecho de autor, que es un dinero interesante cuando es un espectáculo masivo. Y también la posibilidad de acceder a la difusión con un porcentaje de los medios que componen la RTA para difundir las actividades del instituto. Se vincula con la ley de medios también, en el sentido del espacio que la música argentina e independiente, la música independiente argentina tiene que tener en las emisoras. Nosotros como Radio Pública cubrimos por demás esa cuota, digamos, ya estamos absolutamente adecuados a eso porque somos una radio que pasa fundamentalmente rock en castellano, o el resto de las emisoras, la folclórica, Radio Clásica, la M, digamos, tienen una programación donde la presencia de los músicos argentinos es muy importante. Pero es interesante como señalamiento hacia las otras radios, hacia las otras emisoras comerciales, donde eso todavía está muy lejos de conseguirse. Entonces me parece que el espacio desde la radio como un lugar histórico donde la música se escuchó, digamos, donde la música es un factor fundamental de cualquier emisora, pensar la nueva ley es importante porque hay un montón de radios que van a tener que volver, empezar a pasar la música argentina, ¿no? Entonces eso me parece que también es un aspecto relevante.